Bueno, y estamos con un amigo, un amigo de la casa, un amigo personal, voy a decir yo. Con Rodrigo Torres estamos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy buenos días, Javier. Un gustazo escucharte hoy conduciendo el programa. Sí, por suerte. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. La verdad que con mucha tarea, con mucha tarea. Y bueno, en este momento y en estos días y fundamentalmente en estas horas, llevando a cabo reuniones con vecinos, con prestadores turísticos, trabajando fuertemente y afianzando, no solamente el lugar, sino también acercando nuestras ideas y nuestra visión de cara al futuro, ¿no? Exactamente. Te llamábamos más que nada por el tema de los feriados largos, de los fines de semana. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pensás? ¿De qué manera puede repercutir si Mauricio Macri llega a ganar las elecciones y decide suspender todos estos feriados? Bueno, en primer lugar, preocupación, o mejor dicho, me parece que está bueno que cada uno de los dos candidatos a presidentes que tiene la Argentina para definir el futuro del país, expresen sus decisiones de cara, en este caso, a nuestra actividad, ¿no? Una actividad a la cual nosotros, por supuesto, que estamos totalmente diferenciados de esta visión que tiene Mauricio Macri de achicar los feriados largos, si tenemos en cuenta que a lo largo de estos años ha permitido no solamente al Partido de la Costa, sino a la Argentina crecer en diferentes épocas del año gracias a los fines de semanas largos. He escuchado con atención sus declaraciones, donde también expresa que no le ha servido a la actividad turística. Me parece que, bueno, sería importante que además de recorrer en campaña hoy la Argentina haya escuchado un poco más a quienes viven del sector y del turismo a vida cuenta que hoy hemos posibilitado, gracias a esta iniciativa acertada que consideramos del nuevo calendario de feriados largos en Argentina, que hoy muchas pequeñas y medianas empresas del sector hayan crecido a lo largo y ancho de la Argentina. El Partido de la Costa también es uno de esos ejemplos donde hemos logrado generar más comercios abiertos a lo largo de todo el año y esto también se ha dado fundamentalmente gracias a esta iniciativa, iniciativa de la cual, sin lugar a dudas, la defendemos y por eso, insisto, está bueno poder escuchar las dos visiones. La visión del candidato, de nuestro candidato, Daniel Scioli, se basa en seguir respaldándolos. Él ha sido Secretario de Turismo y Deportes de la Nación. Él ha sido el único de los candidatos a presidente que ha propuesto 24 puntos, 24 medidas concretas para seguir estimulando al turismo. Entonces me parece que es bueno que el vecino, en este caso del Partido de la Costa, el cual nosotros estamos manteniendo diferentes reuniones, hoy vamos a estar, por ejemplo, en San Clemente del Tuyú, con hoteleros, con comerciantes, y bueno, poder acercarles estas dos visiones para que al momento de votar pueda votar con memoria y pueda definir también cuál es el futuro que quiere para la costa, ¿no? Perfecto. Paso a comunicarte, Rodrigo, con María Sol Fernández de Aguerra, que también quiere hacerte una consultita. Muy buenos días. ¿Qué tal? Te hago una consulta. Quería saber sobre el inicio del ciclo lectivo 2016, si está pautada ya la fecha y cómo va a impactar también en el turismo de la costa. Disculpadme que se entrecortó. ¿Me decías, perdón, Marisol? Sí. Sobre el inicio del ciclo lectivo 2016, si ya está fijada la fecha y cómo impacta esto en el inicio, bueno, el turismo costero. No, todavía no ha estado, no está pautada. Por supuesto, que esto yo lo decía recientemente, se está conformando el gabinete a nivel provincial. Nuestro intendente, Juan Pablo de Jesús, sin lugar a dudas, no solamente que defiende y respalda lo que decía anteriormente, este nuevo ordenamiento de feriados largos programados, porque sabe la importancia que tiene para nuestra economía local y fundamentalmente, bueno, vinculado al inicio de clases, seguramente estaremos defendiendo todas las medidas que beneficien al partido de la costa y no que la perjudiquen. Algunos pretenden volver al pasado con este tipo de iniciativas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos que quieren menos fines de semanas largos y que vivamos solamente de las temporadas de verano. Bueno, hoy nosotros defendemos el empleo generado en estos últimos años. Hoy defendemos que las clases comiencen en una época en la cual no perjudique a la actividad turística y fundamentalmente vamos a seguir defendiendo todos los logros que se han generado, tanto a nivel nacional como provincial, que han beneficiado y no local, por supuesto que han beneficiado el crecimiento turístico de estos últimos años. Solamente para contarles un solo ejemplo de este año, del 2015. Si sumamos todo el acumulativo de los fines de semanas largos del 2015, superamos el millón doscientos mil visitantes. Estamos hablando de un número muy importante. Ese número no solamente beneficia al sector de alojamiento, sino que beneficia a nuestros remiseros, a los taxistas, beneficia también a los mozos, a quienes trabajan en una despensa, en un taller mecánico cuando viene un visitante y se le rompe el auto o tiene algún problemita en su auto y lo lleva a un taller mecánico. En definitiva, beneficia a toda nuestra comunidad. Y ese dinero circula y recircula, sin lugar a dudas, luego de un movimiento turístico, ese dinero circula dentro del pueblo. Por eso nosotros estamos totalmente diferenciados frente a una propuesta que pretende reducir los fines de semanas largos. Es una visión diferente a la nuestra. Y nosotros entendemos que el turismo no solamente hoy es una política de Estado, sino que además significa trabajo para los costeros. Claro, es importante el tema de los feriados largos. Y bueno, como también te decía, el tema del inicio del ciclo lectivo, en el caso del Honorable Consejo de Liberantes de la Ciudad de Mar del Plata, están pidiendo que inicien en marzo las clases. Por eso te consultaba también si ustedes iban a tratar de adoptar la misma medida. Lo que quería garantizar son, por supuesto, los días de clase que están establecidos por ley. Nosotros, a lo largo de estos años, yo lo decía recién en un medio de función colega, nosotros hemos siempre promovido el diálogo, aún hemos integrado el consorcio de municipios turísticos de la provincia de Buenos Aires, del cual hemos compartido en 40 municipios que integraban este espacio, hemos integrado el espacio con colegas de diferentes extracciones partidarias, radicales, vecinalistas, peronistas. Siempre hemos ido en defensa, no solamente del diálogo, sino también de generar política turística para generar mayor calidad de vida en nuestras comunidades. Y esto lo hemos hablado muchas veces ahí también, en vivo, en el programa. Bueno, hoy, gracias a estas iniciativas, que algunos pretenden reducirlas, incluso también Mauricio Macri habla de reducir costos, a mí me preocupa, porque, digamos, nosotros, en nuestra visión del Estado, un vecino no es un costo, no es un gasto, sino que tenemos que alentarlo para que pueda crecer, para que pueda generar más inversión dentro de la comunidad, es que eso redunde en un mayor movimiento económico del pueblo. Sabemos que un turista, cuando pasa por una comunidad, ese dinero significa que se active o se respide la construcción, quienes venden los materiales de construcción, las ferreterías, bueno, todos los sectores. Todos los sectores. Por eso, son visiones totalmente diferenciadas a las nuestras, respetadas, pero bueno, que bienvenido que surjan estos momentos para invitar al vecino a reflexionar y a darnos cuenta que está en juego el futuro, no solamente de la costa, sino también de toda la Argentina, con modelos claramente bien diferenciados. Exactamente. Te pregunto para ir cerrando. Rodrigo, ¿cómo está el programa de calidad turístico a esta altura del año? Bueno, la verdad que muy bien y la verdad que, como siempre decimos, un orgullo, vos has sido parte importante de la primera etapa, de nuestro primer año, donde en este momento, Javier, estamos llevando a cabo la evaluación, culminamos, perdón, la evaluación de quienes se han inscrito en este segundo año y estamos en este momento llevando a cabo toda una recorrida con el equipo de calidad trabajando en la revalidación. ¿Qué significa esto? Darle nuevamente, a través de una evaluación, a quienes han distinguido a los primeros 40 prestadores turísticos que han distinguido el año pasado, bueno, darle este nuevo compromiso de seguir trabajando en la calidad basado en este trabajo que cada emprendimiento ha hecho en un proceso de mejora continua. O sea, es ver si han cumplido con los objetivos pautados el año pasado. La verdad que estamos orgullosos, insisto, vos has formado parte de este equipo inicial y ver el estímulo y el compromiso que van adquiriendo nuestros vecinos y prestadores nos llena de orgullo. Por eso, perdón digo por el tono a veces que uno habla, pero frente a declaraciones que pretenden achicarnos, nosotros, por supuesto, que salimos en defensa de todo lo que hemos generado a lo largo de estos años. Por eso, el domingo no es un día más, el domingo es un día de la democracia, un día que tenemos que ir a votar con alegría y con memoria. Y darnos cuenta que no ha sido casual el crecimiento que ha tenido el Partido de la Costa a lo largo de estos últimos años. Ha habido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ha habido un Estado que acompañó y un sector privado que con mucho esfuerzo y sacrificio ha apostado por un turismo de todo el año. Y nosotros no queremos